Muy buenos días queridos jóvenes, una vez más muy contenta de poder saludarlos, esperando que se encuentren en sus casas, muy bien de salud junto a su familia. El día de hoy les vengo a hacer la retroalimentación de la semana número 11 de la guía de matemática, lo que corresponde a la semana del 1 al 5 de junio, cuya guía tiene por objetivo aplicar conocimiento y uso de códigos y vocabulario matemático. Chicos, esta guía es súper sencilla porque es de razonamiento matemático que ya la hemos trabajado previamente en las guías anteriores mías, donde yo les presento un juego que se tiene por nombre del 1 al 9. ¿En qué consiste este juego o cuáles son las instrucciones que yo les doy? Usa los números del 1 al 9 para completar las operaciones de tal modo que se cumplan las igualdades tanto como vertical como horizontal. ¿Ya? Para poder completar las igualdades. ¿A qué me refiero con las igualdades? Para que cumplan con el resultado tanto horizontal como vertical del juego. ¿Ya? En este juego tiene solamente una pillería en la cual podemos usar una vez cada número, que quiere decir que tenemos que ordenar los números del 1 al 9, pero usándolos una sola vez. En este caso yo acá les presento el juego, se los tengo previamente armados, en donde los cuadraditos amarillos son los que nosotros tenemos que responder. Pero acá hay una pillería en la cual solamente nosotros tenemos que contemplar, que yo se los voy a encerrar. O tenemos que realizar la distribución de los números del 1 al 9 solamente en el cuadradito rojo. Los que están en los costados, ya sea acá o acá en la parte inferior, no se contemplan. Entonces vamos a jugar con los números. En este caso ya tenemos el 1, está el 3, está el 7 y está el 9. Vamos viendo. 1 más qué número nos tiene que dar, y de ahí le quitamos 3, nos va a dar 0. 1 más qué número vamos a jugar. Por ejemplo, voy a colocar el 2, 1 más 2, 3, menos 3 es igual a 0. Ya tenemos el primer resultado. Entonces yo coloco acá el número 2, 1 más 2 son 3, menos 3 es 0. Ya tenemos la igualdad en la parte horizontal, ahora nos queda en la parte vertical, que también nos tiene que dar 0. En este caso, 1 más qué número, que está, tenemos que descubrirlo, menos 7 es igual a 0. En este caso, a ver, tenemos el 1, el 2, el 3, nos queda el 4, el 5, el 6, tenemos el 7, nos queda el 8 y tenemos el 9. Vamos viendo, a ver, 1 más... 1 más 6, 7, menos 7 es igual a 0. Tenemos la segunda igualdad. Sigamos, y ya tenemos 1, 2, 3, nos queda el 4, el 5, el 6 lo tenemos, tenemos el 7, nos queda el 8 y ya tenemos el número 9. Sigamos. Vamos a ver ahora la segunda igualdad. Tenemos 2 más... ¿Qué número acá iría? Vamos viendo, tenemos 2, quiero poner el 4 o el 5, veamos el 5. 2 más 5, 7, más qué número, 7, voy a poner el 8 por si acaso. 2 más 5, 7, más 8, 15. Tenemos la segunda igualdad. Sigamos, mira, 1, 2, 3, tenemos 3, nos queda el 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ende, nos queda un puro número en este caso, que vendría siendo el 4. Entonces, ¿a dónde va el 4? En el espacio que nos queda en blanco, pero veamos si nos da el resultado o la igualdad está correcta. 3 más 4, 7, más 9, 16. Acá, 6 menos 5, a 6 le quito 5, me queda 1, más 4, 5. 5, está correcta. 7 más 8, 15, menos 9, 6. ¿Y así? Chicos, espero que les haya servido mi retroalimentación. Espero vernos muy pronto. Tienen que cuidarse y cumplir con la cuarentena hoy en día, para que así cuando nos volvamos a ver estemos todos y que terminemos de muy buena manera el año. Un cariño afectuoso, chicos, para cada uno de ustedes, a sus hogares y espero verlos pronto. Cariños. ¡Gracias! ¡Gracias!